Ok, ya ando según ya está configurado y ya estamos en vivo. ¿Ya estamos en vivo? Ya, ya. Perfecto. Antes de empezar ahí nos dicen si se escucha bien el audio y se ve bien, ¿no? Sí, sí. Yo creo que vamos a grabar un poquito más fuerte porque ahora pusimos el cel como más lejos. Y igual ahí nos dicen, ¿no? Si nos escuchamos bien. Hace un calor. Hace calor, ¿no manches? Hace una chica calor. Muy buenos señores. Hoy estamos en un lugar diferente y juntitos yo y Rafa porque estamos celebrando un año de moquitas. Ya un año. Que lo cumplimos el 2023 apenas, pero no pudimos hacer nada. Pero pues para que no se perdiera como tal el día, pues al menos hoy no rápido. Sí, al menos hoy pues dijimos, no, pues hay que juntarnos y aprender. Igual pues por celebrando el año y pues estar juntos los dos en el mismo, en el mismo lugar y pues intentar un formato, un formato diferente. ¿En un lugar diferente? Es un lugar diferente principalmente. Pero ya no estamos, bueno, yo ya no estoy tan oscuro. No, estamos, se supone que bien iluminados más o menos. Y esta concha. Está, está mechita, mechita. Pero pues bueno señores, hoy lo que tenemos planeado es simplemente hacer una, como hablar, como recapitular lo que hemos hecho a lo largo de este año. Lo que, pues las colaboraciones, este, colaboraciones que hemos hecho con otros canales, como esta última que hicimos con... Con nuestros amigos de Llamado para Rural y una entrevista que nos hicimos en la última. Las exploraciones que hemos hecho, una que está pendiente ahí todavía, ¿no es cierto? Y este, y pues todo es hablar desde el, desde el inicio y como ha ido evolucionando y pues igual también los planes que hay para, pues para futuro, ¿no? Sí, sí, pues la idea, como lo que hemos platicado, pues en las tradiciones atrás, que, pues la idea es seguir, ¿no? con el proyecto. Y pues aquí seguimos. Pues aquí para, pues seguir contando historias de terror y seguir interactuando con ustedes. Igual ahí, bienvenidos a todos los que se están conectando apenas a, esta es la admisión. Aquí lo estamos checando. Y lo estamos, lo estamos checando y pues nada, vamos a estar, pues aquí todavía un buen rato. Yo por cierto, aquí este, antes de empezar, eh, preguntan qué, eh, qué por lo que pasó con... Algo de que la semana pasada, para los que no saben el contexto, eh, estuvimos subiendo ahí unas historias, eh, de algo que estuvo pasando. Bueno, que sí fue real, eh, estuvimos pasando unas cosillas ahí medio turbias en, en la casa. Y este, pero ya, ya está todo más tranquilo. Eh, lo que hicimos fue, eh, Rafito me acompañó a Tijuana, fuimos con una, una santera. Y pues le platicamos ya todo el rollo de lo que había pasado sobre la, la exploración que hicimos esta y la cosilla que me traje y todo. Y después de una buena regaña, nos, este, nos hizo una, un, hay una limpia. Sí, limpia. Ajá. También limpio el, 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 pues el, el objeto que, a que aún fui el tema, no sé qué sea. O sea, no, no tengo idea de qué, sé que va el dedo, pues, pero no sé cómo se llama, ¿no? Sí. Pero ya le hicimos una limpia y todo porque, bueno, según lo que nos dijo, nos explicó que esto venía, sí venía a raíz de esto, ¿no? De, 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 un poco de, como, pues de que no había visto el error, ¿no? Sí, de responsabilidad, vaya a entrarnos, ahora sí, porque la verdad es que ahora pensando lo bien, pues no sabemos a quién le pertenece esta cosa. A lo mejor ya era de un piecito de ahí, ¿no? Entonces, pues eso, pero. La verdad se supone que las cosas deberían estar más, más tranquilos y, y ya, pues por eso estábamos, por eso lo hicimos stream, el, el, la semana pasada, sino que simplemente, pues, que hicimos, y cuando salimos, nosotros llevamos a seguir, ¿no? Sí, sí, sí. Según nosotros ya íbamos a seguir de, de lleno para adelante, ya sin cortes ni nada, y de repente, boom, otra vez, otro, falla y falla. Pero, bueno, lo importante es que estamos aquí, bien a gusto la meta en este espacio. Podemos, podemos decir, o sea, decirles nosotros la verdad. ¿Qué rey? A lo mejor llevo a alguien, ¿no? A ver, sigue tú, ¿qué? Ah, bueno, aquí me quedo con, con ustedes. Pues, pues, sí, pues está, pues lo que dije hace rato, ¿no? Está al, al pendiente de, ya del proyecto, y pues estamos emocionados aquí de, pues de estar con ustedes. Ahí les mandamos un saludo y pues gracias por seguir apoyando, apoyando aquí. Ahorita, pues, lo que el, el niño fue a checar. ¿Tú fue a alguien? ¿Todo bien? Bueno, creo que ahorita, ahorita bien. Ya, te quedé por afuera, pero no, bien. No, pues, pues son pasadas de las, de las diez de la noche. No debería haber, no sé, estoy subiendo ya, me estando, te poniendo nervioso. Pero bueno, este, ¿a qué le estás diciendo? Ah, de que, pues nada, que estamos a gustos aquí de estar, pues, continuando el proyecto y, y nada. Ah, sí. Bueno, lo que te voy a decir antes de, em, tú crees que deberíamos... A ver, es que se puede ver. No, 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 no. A ver, chica, a ver si no se... A ver, de qué se ha ido, ¿verdad? ¿Se ha ido, o no, 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 no? ¿Se fue, o no, no, no? ¿Se fue, o no, 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 no? ¿Se fue, o no, 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 no? Mi madre. Güey, pero ¿qué pido? No sé. Sí escuchaste, ¿no? Ese segundo... Sí, sí, sí. Pero ya no era de... No, güey, es que azotaron otra vez la puerta, güey. Es que la puerta del pasillo, güey. Es que es lo que te digo. Se supone que ya no debería estar pasando nada. O sea, lo de la luz, pues, todavía, pero... No sé, está muy raro, güey. A mí ya me entró un poquito de nervios. No sé, no sé. Estoy mirando, temblando. No sé si... Pues, bueno, ya ni siquiera estamos prestando atención a la transmisión. Pues yo creo que... ¿Qué? Pues qué. Pues ya, ¿no? Pues ya le cortábamos o... Es que yo... Pues vamos para acá. Es que sabes que yo desde un principio sabía que... No sé, que algo estaba mal, güey. No creo que con la limpieza que te hicieron se hayan calmado las cosas. Pues si quieres, vámonos para afuera, güey, porque igual si estar aquí no vale mucho. No, pues ya. No, pues ya. No, mames, güey. Es que... ¿Se escuchaste otra vez, no? Sí, güey. Es que es esa pinche puerta, güey, te digo. Es que estamos solos, güey. ¿Cómo se va a escuchar? ¿Cómo va a haber alguien, no? No, ya. Pues... ¿Vamos? No, ya, ya. No, ya, vamos, güey, ya. Güey, nomás para checar, o sea... O sea, ya estamos aquí, güey, o sea... O sea, ya poquito más, ya se ven como de darle... O sea, ya, ya. No sé, güey, no. O sea, terminarlo, güey, de una vez. Este vato, güey. Te acompaño por aquí. Nomás al uso, güey. Que tal uso, güey. Más porque es tú. No, yo sí estoy muy cagado de miedo. ¿Sí vas a abrir la puerta? Pues es que está alguien allí, güey. O sea, nos está poniendo una pilla de broma, o... Pues... Pues ya, ábrelo, güey. Yo te espero aquí. No es nada, güey. ¿No es nada? Bueno, no, güey. No mames. No mames. Yo creo que vámonos, güey. Vámonos, ya, güey. No, ya. No, ya, pues... Pues ya no más agarro las cosas, güey. No mames. Está muy... Está muy cañón todo esto, güey. Diego. No mames. No, esto no puede estar pasando, güey. No, no, no. Diego. No, 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 no. Diego. Diego. Ya, no estés jugando, Diego. Ya, vámonos. Diego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!